Toñito se graduó del kinder, pero en febrero de este año fue diagnosticado con leucemia. Sus padres, dos jóvenes de 23 y 21 años, originarios de Teciutlán, buscan donadores de plaquetas en la ciudad de Puebla. De acuerdo a Isabel, madre de Toñito, comenzó con dolor en la pierna derecha, después siguió con la izquierda y lo llevaron con un médico, sin embargo se le atribuyó al crecimiento de sus huesos, pero con el paso de los días la situación empeoró. Lo llevamos al pediatra para que lo revisaran, lo mandaron a hacer unos estudios y ya ahí fue cuando nos dijo que probablemente podía ser una enfermedad en la sangre y que si alguno de sus familiares no la padecía antes. Y es la primera vez que alguno de nuestros familiares de ambas partes lo padece. Fue muy impactante, como que todavía no lo creíamos cuando la recibimos, porque en los análisis decía que se necesitaba hacer otra prueba, que sería ya el aspirado de médula ósea. Entonces yo creo que ya llegando aquí al hospital, que llegamos el 16 de febrero, ya fue cuando más o menos nos hicimos la idea. Estos jóvenes son padres de tres hijos, Toñito es el mayor, comentan que a partir de aquella fecha ha sido un ir y venir de Teciutlán al área de urgencias del Hospital San José, ubicado en la ciudad de Puebla, debido a que se le bajan las plaquetas, por ello es que necesitan donadores tipo B positivo. Se le bajan las plaquetas y la hemoglobina. El 10 de agosto ingresó porque tenía reinducción, ya de ahí lo dieron de alta el 16, que fue jueves, pero el sábado pues ingresamos otra vez por urgencias porque tenía temperatura. Algunas ya se le pusieron, otras falta por ponerle, que le tienen que hacer transfusión cada 12 horas, pero hasta ahorita solamente le han puesto una féresis y dos concentrados, que todavía le faltarían más plaquetas, pero no hay de su tipo de sangre o compatibles hasta el momento. Toñito sueña con ser doctor para curar a muchos niños que pasan por una situación similar. Cabe destacar que el IMSS cubre su tratamiento, pero es indispensable contar con donadores. Su familia tiene fe en encontrarlos. Si nos pudieran apoyar a donar plaquetas, estaríamos muy agradecidos, ya que con eso se fortalece más mi niño y hay muchas personas que necesitan. No, no es riesgoso y hay determinado tiempo para poder volver a donar. Estamos muy positivos para ayudar a Toñito y pues lo más importante es que tenemos fe y siempre a pesar de todo lo que vemos en el hospital, que son situaciones muy tristes, pues tratamos de ser lo más positivos posible. Si en sus posibilidades está donar plaquetas tipo B positivo para Toñito, estará abonando a salvar la vida de un niño con muchos sueños y ganas de vivir. Para mayor información puede contactarse con sus padres al 2311-5192-20. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.